Fiscalía dará ultimátum a Olmedo López y a Schneider Pinilla por pruebas de la corrupción en la UNGRE. Ninguno de los dos exfuncionarios habría entregado material con el que se ratificarían su señalamiento de las irregularidades en el organismo para llevar agua a la guajira. El último llamado realizará la Fiscalía General de la Nación al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres UNGRE, Olmedo López, y al exsubdirector de la misma entidad Schneider Pinilla, para que entreguen las pruebas de los señalamientos que han hecho sobre los presuntos hechos de corrupción en el organismo, dentro del contexto para llevar agua potable a las comunidades de la guajira que carecen de ese servicio vital. Según establecieron en el informativo de televisión Noticias Caracol con fuentes de lente acusador, se trataría de la oportunidad final para que los dos exfuncionarios puedan respaldar sus acusaciones contra funcionarios del Gobierno Nacional que estarían implicados en el entramado de corrupción, de lo que serían los sobrecostos de la adquisición de los carotanques para proveer del líquido al mencionado departamento del Caribe colombiano. Este martes 28 de mayo tendrán que al llegar al mencionado material probatorio o de lo contrario, la Fiscalía no aprobaría el principio de oportunidad que buscan los dos ex servidores públicos para obtener beneficios judiciales, si colaboran con la justicia, develando quiénes serían los autores intelectuales del despalco en la entidad. Además, si no cumplen con esa entrega esta semana, también el organismo investigador tomará nuevas decisiones en contra de López y Empinilla, lograron conocer en el mencionado noticiero. Agregaron que por el momento solo han sido contratistas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo los que sí han colaborado con nombres y datos concretos de personas que se han relacionado con el escándalo de corrupción en el organismo de emergencias. El llamado se conoce justo cuando Penilla tiene que cumplir este martes con una nueva citación de la Fiscalía y luego de que López hiciera nuevas revelaciones en una entrevista que concedió el domingo a Noticias RCN. López aseguró que los presuntos sobrecostos en la adquisición de los vehículos para transportar agua potable solo son la punta del iceberg de un gran despalco a la UNGRE. Nos distraen de lo de los carotanques, que sería 39 mil millones de pesos masiva, 46 mil 700 millones de pesos en total, y ahora te di la cifra de 380 mil millones de pesos. Estamos hablando de 10 veces. Es como si cogiéramos 10 veces el caso de los carotanques, aseguró en el diálogo con el director de ese noticiero José Manuel Acevedo. Incluso llegó a decir que el país se sorprenderá cuando dé a conocer quiénes están implicados en una supuesta de él, que se conformó para desviar los recursos, tras una reunión que sostuvo López con ellos y de la que él, supuestamente, solo recibía órdenes. Ese conclave era de un alto nivel. Círculo pequeño de ministros y directivos con capacidad de dar órdenes. Acevedo. Sobre esas nuevas declaraciones, el actual director de la UNGRE, Carlos Carrillo, criticó a su antecesor y al ex subdirector por no retornar los recursos que se habrían apropiado. Si Olmeo López y Schneider Pinilla quieren colaborar con la justicia, deberían comenzar por devolverle el billete que le robaron a las personas más necesitadas de este país, publicó en su cuenta oficial de la red social X. También los instó para que dejen de generar tanta expectativa y por fin revelen las identidades de todos los responsables por la depraudación a la entidad que tuvieron a su cargo. Si recibieron la orden de mover dinero de contratistas a políticos, ¿por qué no dicen ya quienes fueron los contratistas? La ONGRE debe ser reconocida como víctima en todos los procesos de estos criminales. Penalizó su trigo. Sobre el escándalo, el periodista Gustavo Rugeles, del portal El Expediente sostuvo que entre los altos funcionarios que estarían en la matriz de colaboración de López, se incluiría a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, que reaccionó en contra del señalamiento a través de su cuenta de EG. Surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la ONGRE. Por eso, nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar. Y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción. Público.